Xochitl del Socorro Duarte es una madre soltera quien es parte del programa Amor que impulsa el buen gobierno a través del Ministerio de la Familia en el que se les brinda apoyo, charlas y capacitaciones a mujeres de Masaya. También he sido participante, me encanta, hace poquito terminé mi curso de repujado en aluminio y gracias a Dios tengo una entradita. Aquí en mi familia me han sabido escuchar, me han sabido entender, me han sabido apoyar entonces hoy en día yo he recuperado la confianza, el amor, la unidad de mis hijos, me siento fortalecida. Xochitl Duarte es parte de las 12 madres solteras que clausuraron el curso de la Escuela de Valores pasando todo un proceso de acompañamiento y capacitación por las técnicas del Ministerio de la Familia. Me siento feliz porque en estas charlas he aprendido a valorarme como mujer, a quererme, a saber de que como mujer pues valgo y que tengo que luchar y emprender también. En el programa también contempla que las mujeres junto a sus hijos pasen asesoramiento con psicólogos para insertarlas en una convivencia familiar de calidad. Estamos trabajando lo que es el tema de la sexualidad y planes de vida, puesto de que tenemos familias en los que son adolescentes, que es una etapa pues verdad que a veces se nos puede tornar complejo a los padres y a las madres, entonces nosotros estamos brindando herramientas que permitan mejorar la comunicación con nuestros adolescentes y también mantener esa comunicación y confianza con ellos. Porque aquí mismo prevenimos situaciones como embarazos en la adolescencia que es una etapa en la que no están preparados nuestros chavales. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.